Bienvenidos a Conta para tu Empresa, este programa que tú ya sabes es de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que es enfocado pues a todas estas personas que tienen estos emprendimientos o estas empresas que queremos mejorar, que queremos avanzar. En este programa podrás encontrar pues consejos, tips y temas de interés y también pues el acercamiento a la Facultad de Contaduría y Administración. En esta ocasión le damos la bienvenida al maestro en impuestos Guillermo Flores Reza, quien es catedrático de nuestra facultad, es catedrático de nuestra universidad en el área de impuestos y el tema del día de hoy, los impuestos que pagan las pymes. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Rubén. Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden de la facultad para lo que se presenta. Qué gusto recibirlo y sobre todo pues bueno, para platicar de estos temas que son tan importantes, aunque no nos gustan, el pago de los impuestos, pero bueno, son temas muy importantes. A quien le gustan, ¿verdad? Pero son necesarios y vaya que son necesarios y son saludables para poder darle una vida financiera sana a la empresa. Precisamente en el tema de este día, de este programa, pues bueno, vamos a conocer un poquito más de los impuestos, vamos a dejar de tener estos tabús, estas dudas y usted, bueno, en su experiencia nos va a platicar un poquito, un poquito o un mucho de estos temas. Así es, así es. ¿Y por qué no empezamos precisamente sabiendo cuándo un contribuyente es considerado como pyme para efectos fiscales? Porque hablamos particularmente del tema de las pymes. Así es, sí, mira, a diferencia de otras disposiciones donde las pymes están clasificadas normalmente por empleados, para fines fiscales las pymes cambian un poquito y aquí van en cuanto a lo que es el monto de ingresos percibidos y las actividades a desarrollar. Al hablar de montos, nos referimos a montos máximos que están establecidos en ley. Porque estos montos me van a ayudar a tributar y tener unos beneficios en ese tipo de régimen, sin brincar esos topes. Por actividad, pues por actividad vamos a entender aquellas que por su naturaleza están protegidas por las mismas leyes, como en el caso del sector primario de autotransporte, que esas están protegidas y tienen su propia normatividad. Correcto, correcto, correcto. Entonces, bueno, esas son las pymes en tema fiscal, para efectos fiscales. Así es. Y ahora, ¿cuáles son los impuestos o qué son los impuestos? Mira, los impuestos son algo muy sencillo. Son contribuciones que son a cargo de particulares, en este caso del contribuyente, cuando tú te ubiques en una situación que está establecida en ley. Entonces, si tú no te ubicas en una ley, nunca vas a pagar impuestos. Pero si te ubicas en esa ley, en ese momento debes de contribuir con esa carga impositiva que te impone la propia ley. Pero y luego nos preguntamos, la mayoría sabemos, pero habrá gente que se pregunte, ¿y para qué pago impuestos? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, fíjate que esa es una obligación constitucional, que viene desde la Constitución, y debemos de aportar, apoyar en el gasto público de las tres esferas de gobierno, llámese federal, estatal y municipal. Entonces, es importantísimo el aportar con nuestros impuestos, pues para que realmente engrane y funcione toda la economía de nuestro país. Forma parte de ese gran mecanismo de la economía nacional. Todas las acciones que, bueno, dependen de, o todas las acciones que hacen los diferentes niveles de gobierno, pues bueno, van a depender precisamente de estos impuestos. Exactamente, así es, efectivamente. ¿Y quiénes causan los impuestos? Mira, hablando así coloquialmente, vamos a hablar que son las empresas. Correcto. Y es un término muy coloquial y lo conocemos en todos lados. Ya en el ámbito un poco más fiscal, las empresas, vamos a entender que son las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial o un servicio profesional y que estén en territorio nacional. Y, asimismo, las personas morales. Las personas morales es un concepto muy, muy fiscal, pero aquí habrá que hacer un poquito de hincapié, que son las sociedades mercantiles, todas las siete que están dentro de la legislación, las sociedades civiles, las instituciones de crédito también, inclusive los organismos descentralizados por parte del gobierno que realicen preponderantemente actividades empresariales. Entonces, básicamente, esos dos sujetos son los que están obligados al pago de impuestos. Correcto, correcto. Y al hablar de empresas, ¿todas pagan igual o hay diferencias entre ellas? Mira, esta es la gran ventaja de ser un pyme. ¿Por qué? Porque para fines de las pymes podemos recibir ciertos beneficios por parte de la legislación fiscal. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas físicas. Las personas físicas tienen el beneficio de pagar un poquito menos que las personas morales. Entonces, ahí es el gran beneficio que tenemos y que debemos de aprovechar en las pymes. ¿Sí? Y hablando de las pymes, ¿cuáles son los impuestos que están obligados a pagar las pymes? Mira, básicamente vamos a hablar de cuatro impuestos federales y de uno, vamos a decirlo, local, que es de gobierno, de gobierno del Estado. ¿Cuáles son estos cuatro impuestos a los que estamos sujetos? Básicamente, y el principal es el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y el impuesto sobre la renta, ¿hacia dónde va dirigido? Pues va dirigido hacia los ingresos y las utilidades que reciben tanto las personas físicas como las personas morales. Y este está grabado, hablando de personas morales, en un 30%, ¿sí?, que se le llama tasa corporativa. Correcto. Y si hablamos de las personas físicas, vamos a hablar que van a contribuir desde el 1% hasta el 35% de acuerdo a una tarifa, que es progresiva. Entonces, ahí es donde las personas físicas tienen una cierta ventaja respecto a las morales, porque te puedes ubicar en una tasa más inferior. Ok. Ese es respecto al ISR, ¿verdad? Sí. Vámonos al IVA. Ese es otro impuesto, impuesto al valor agregado. Este graba actos o actividades. ¿Qué son actos o actividades? Básicamente son cuatro situaciones particulares. La primera de ellas se le llama enajenación de bienes. Compra-venta. Claro. Prestación de servicios. La otra es el uso o sea temporal de bienes, que es el arrendamiento. Y uno más que se le llama la importación. Entonces, si tú te ubicas en esas actividades, ya no hablamos de ingresos, hablamos de actividades. Entonces, si te ubicas en esas actividades, vas a causar el IVA a la tasa, y tenemos varias tasas. El 16%, que es la tasa general. Tenemos la del 8%, que esta es un estímulo y va en la frontera, un 8%. Y luego tenemos la del 0, que es para, sobre todo, sector primario, alimentos y medicamentos. Y por último, lo que es la exención, la que está exento, que no causa, que no se graba. Estas serían las cuatro tasas que tenemos para IVA. De ahí, vámonos al IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Que este tiene que ver o está orientado hacia aquellas actividades, porque también son actividades, que de alguna u otra manera afectan tu salud y afectan el medio ambiente. Y esto lo regula o lo graba en base a cuotas o tasas. ¿Y por qué digo que afectan la salud y el medio ambiente? Vamos a los ejemplos. ¿Qué es lo que graba esta ley? Cervezas, alcoholes, cigarros y tabacos, plaguicidas, gasolinas y telecomunicaciones. Básicamente, ese es el gran rubro que regula esta ley. Y por último, está faltando algo más importante, comida chatarra. Mira, chatarra, esa está grabada. La clásica es un 8% sobre aquellas golosinas que consumimos sobre 100 kilogramos, rebasa en 250 kilocalorías. Entonces, todo eso está en esa ley. Entonces, debemos también conocerla y saber si nos va a aplicar o no nos va a aplicar. Y por último, un cuarto impuesto federal son las aportaciones de seguridad social. Estas aportaciones de seguridad social ya las conocemos, yo creo que todo el mundo son el pago al seguro social. Las cuotas de seguridad patronal que pagamos al seguro social. Y dentro de estas están las famosas cuotas que van a la Afore, que es para una pensión de los trabajadores. Y adicional a este, las cuotas al Infonavit. El Infonavit, ¿para qué nos sirve? Para obtener un crédito para la vivienda del trabajador. Entonces, todos estos son de los impuestos más importantes que debes de cubrir en una PYME. Por último, te mencionaba que hay uno que es el local, que es el impuesto sobre nómina. Esto es cuando tú tienes una nómina y debes de pagar un 3% al gobierno del Estado por el pago de esa remuneración al personal. Entonces, básicamente vamos a hablar de esos impuestos que son sujetos. Puede haber un poquito más, pero ya de manera más específica. Pero en términos muy generales, serán los impuestos principales. Esos son los impuestos principales que paga una PYME. Así es, es correcto. Que es muy diferente a lo que pagaría otra empresa que no es PYME. Lo pagaría de manera un poco diferente. Sí. O un poco más fuerte. Ok. Ahí atendemos al tipo de régimen. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo es su régimen de tributación? Ok, el tipo de régimen de tributación vamos a atender a si eres una persona moral, una sociedad, o una persona física. Correcto. Si eres una persona moral, y hablando de PYMEs, perdón, lo que aquí es el régimen indicado adecuado, vamos a decirlo de esa manera, viene siendo lo que es el régimen de personas morales sobre flujo de efectivo. Sí. ¿Por qué? Porque ordinariamente las personas morales pagan, se les dice, sobre de vengado. Tú facturas, recibas o no recibas el dinero, tú pagas un impuesto. Correcto. En este régimen, tú vas a pagar el impuesto una vez que lo cobres, ¿sí? Y una vez que lo pagues. Sí. Entonces, es un flujo de efectivo, y en ese momento causas el impuesto. Si no te pagan, no pagas impuesto. Es una gran maravilla, y te permite ser un poco más congruente con el trabajo, y apoya mucho a las PYMEs, sobre todo a aquellas que están iniciando, ¿no? Sí. Entonces, ese sería el régimen ideal. De hecho, aquí vamos a encontrar las famosas SAS, es una empresa que se llama Sociedad de Acciones Simplificadas, que está bajo el cobijo de la Secretaría de Economía, y la hace bajo esa tutela, y tiene un costo mínimo, un costo cero, prácticamente, para constituirla. Entonces, es un gran beneficio, haz de cuenta que es un gran beneficio para todos los empresarios que están iniciando sus negocios. ¿Por qué? Porque no inviertes realmente en una constitución como lo sería una SA, una sociedad social limitada, que tienes que pagar cantidades por la constitución, ¿no? Correcto. Entonces, ese sería el régimen ideal, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que son los coordinados, el sector primario para las sociedades, pero bueno, eso es para personas morales. Para personas físicas, hay tres tipos de regímenes que debemos de siempre tener presentes. Sí. El primero de ellos, que es muy importante, se llama régimen de incorporación fiscal. Sí. ¿Por qué? Porque este, haz de cuenta que tiene un beneficio enorme, que es el de, el primer año, hay un factor de reducción del 100% de tus impuestos. Excelente. Esa que si causas impuestos, le aplicas tu reducción, ¿cuánto pagaste? Cero. Cero. Excelente. Es una, es una gran, gran, este, beneficio que no se debe de pasar por alto, ¿no? Es el régimen de incorporación fiscal. Son este tipo de beneficios los que luego hacen que las empresas sí puedan sobrevivir a sus primeros años de operación, que son los más difíciles. Exactamente. ¿Por qué? Porque te da más capital de trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, ahorras. Entonces, es importantísimo. O hay otra, hay otra que hace, hace prácticamente poco salió, hace dos, tres años, que es el de, el régimen de plataformas tecnológicas. Porque aquí vas a regular tres, tres, tres actos, tres, tres tipos de ingresos, si vendes en plataformas, si transportas mercancía o personal mediante plataformas o en hospedaje, ¿sí? Ok. Entonces, estas también, por ahí hubo un ajuste y por ahí hay un beneficio, si, si, este, te ubicas en él, que es el de, todo lo que te retenga la plataforma, porque hay retenciones, eso lo puedes, se le llama, lo puedes considerar pago definitivo. Y ya, hasta ahí pagaste, ya no tienes que pagar más. Entonces, ese puede ser un beneficio si estás en ese supuesto. Esto es muy importante para todas las personas, todos los amigos que tienen su restaurante, este, o que rentan su casita por medio de estas plataformas digitales, que hacen envíos a domicilio, todo este tipo de cosas. Exactamente. Es muy interesante. Yo, yo desconocía, desconocía este tema. Entonces, aplica igual, o sea, o bien, aplica para las personas, por ejemplo, si yo tengo mi restaurante y utilizo estas plataformas para, para el servicio a domicilio, ¿o cómo es? Así, así es. De hecho, aquí, al momento de registrarte, tú tienes que dar el RFC de esa plataforma y esa plataforma te va a retener. Entonces, ahí hay tres tipos de opciones que si te puedes ubicar en uno de ellos, en el que te menciono específicamente que es todo lo que te retengan, ya lo consideras como pago definitivo y ya no tienes que pagar más. Pero sí, hay que analizar cada uno de los puntos, ¿verdad? De manera específica. Entonces, ahí habría que sí hacer un análisis de cada uno. Pero existe. Ok. Y está la opción. ¿Sí? Claro. Y está excelente porque ahorita, pues, y sobre todo con el tema de la pandemia, de la contingencia, ha sido, ha sido, este, todo un caso. Así es. Todo un caso de esa situación. Así es. Porque es importante este conocimiento para las pymes, saberlo de los regímenes y todo esto. Entonces, ok, como te comentaba, si tú ahorras en impuestos, ¿sí? Eso se ve reflejado automáticamente en tu flujo de efectivo. Y en tu flujo de efectivo, entre más tengas, pues, es mejor, es más capital de trabajo y te permite desarrollar más tu actividad e invertirle, ¿sí? En lo que realmente estás desarrollando. Entonces, esa sería una de las principales, este, ventajas, ¿no? Otra, si te llegas a registrar en un régimen que no te corresponde, ¿sí? Te va a dar una serie de obligaciones innecesarias y muy engorrosas. Sí. Y sobre todo, te va a causar un costo administrativo alto. Pues, ahí también eso, pues, va en contra, ¿no? Va en contra de la, la, la empresa donde tienes que, ahora sí que desembolsar algo que no debiste haberlo hecho. Lo que queremos es generar utilidad la mayor que se pueda y sobre todo si dependemos o si vivimos de este negocio, de este emprendimiento, lo que menos queremos es estar pagando cosas que no debemos pagar. Así es, así es. Muy bien. Correcto. Nos escuchan muchas personas y ahora nos van a ver que tienen su PYME, que tienen su pequeño negocio que está iniciando. ¿Qué recomendación le podemos dar a ellos? Básicamente, tres situaciones importantes, ¿sí? Una de ellas, hay que constituirse de la manera más sencilla, porque luego escuchas que hay recomendaciones de que vete a una sociedad cuando es una sola persona y andan buscando a quién meter a la sociedad. Espérame, no necesitas eso. Si tú eres una sola persona, constituye como persona física con actividad, ¿sí? Y con eso lo vas a lograr. Si son varios socios, pues bueno, constituye una sociedad. Pero busca el régimen de capital más adecuado y más apto para las necesidades en las cuales estás ahorita, ¿sí? Que no te va a decir demasiado, demasiado grande que te genere situaciones de costos administrativos, ¿no? Entonces, ese sería uno. Y por último, bueno, otro más sería, este, busca el régimen más adecuado y que te dé el más beneficio posible. Que sí los hay, pero hay que buscarlos. Hay que buscar. Y un tercero, pues hay que consultar al asesor profesional en el área, ¿no? Es importante que vayas de la mano. Si no lo consultamos, pues cómo vamos a saber cuál es el régimen, cuáles son los beneficios, o sea, es difícil. Si se puede, claro que se puede, se puede investigar. Pero te ahorras pasos y te llegas más rápido y más fácil. Y este es el programa que está implementando precisamente nuestra facultad, ¿no? En apoyo y asesoría a estas empresas que están iniciando, a estos empresarios, para darles ese seguimiento, ¿no? Porque sí es un problema que ya cuando estás constituido, ya estás trabajando, ¿y ahora qué? Pues es que no debiste haberte registrado así, era otra opción. Pero bueno, eso se da mucho y creo que con este tipo de cosas que estamos haciendo hay que tratar de apoyar y poner nuestro gráfico, ¿no? Definitivamente. Estimado maestro Guillermo, ¿algo que desee agregar? No, estoy a las órdenes. Gracias por la invitación. Vamos a lo que se ofrezca. Muchísimas gracias maestro Guillermo Flores Reza. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Recuerden que la Facultad de Contaduría y Administración, como ya lo mencionaba el maestro, tenemos este compromiso de este programa Conta para tu Empresa, compromiso que hiciera nuestro director, a quien le mandamos un saludo al maestro Finanzaldo y Raúl Sánchez Acosta, hiciera este compromiso de otorgar o de hacer extensiva la invitación para que si tú tienes una pyme, si tú estás empezando con un negocio, si tú quieres mejorar tu negocio, te acerques a la Facultad de Contaduría y Administración, no importa si eres egresado o estudiante de la facultad o no tienes nada que ver con la facultad, si vives en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, acércate a la Facultad de Contaduría y Administración. Nosotros con mucho gusto vamos a apoyarlos de la mano de asesores profesionales, como es el maestro, en todos los temas que pudieran ser relevantes o que pudieran ser de necesidad o de prioridad para cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias el maestro Guillermo Flores Reza. Gracias, al contrario. Y pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Facultad de Contaduría y Administración, en Instagram como fca-watch y en nuestra página oficial www.fca.watch.mx para que nos escuches por consejos, tips y cualquier cosa que pueda ayudar a que tu empresa sea exitosa. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.